Música Hemos propuesto una condena que se castiga, que es la violación de 10 a 20 años Pero no me van a decir a mi que me van a castigar a una persona porque se quita el condón con la esposa A 20 años de prisión, se ha querido mal llamar una violación entre parejas Ese es un tipo penal que para mi no existe Cuando una mujer y un hombre se casan, la primera motivación para casarse Está implícitamente establecido el tema de las relaciones sexuales Aquí nadie se casa para poner una fábrica de ropa Nadie se casa aquí para poner un negocio La gente se casa para vivir en pareja Y el consentimiento sexual está previamente establecido ahí en ese marco de matrimonio Ahora, lo que ocurre de ahí en adelante En una relación de pareja, en un lecho Puede ser llamado violencia de género Puede llamarse maltrato físico Pero no me le llamen violación No me le llamen violación La violación para mi era que se da un asalto a una persona en la calle Con el cual no se tiene ningún tipo de relación Y se llegó a una actividad sexual no consentida con esa persona Ahora, el que yo castigue ese maltrato físico O lo que le llaman violación, las relaciones con sentido entre pareja Debo castigarlo porque es un acto desenable Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con su esposa Ninguna mujer relaciones sexuales con su pareja A la mala, ni con violencia, ni con intimidación, ni con amenaza Y eso debe ser castigado ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué terminar? El castigo a eso Hay que morigerarlo Esto ha sido una verdadera sorpresa para mucha gente Hay muchos comentarios en las redes sociales A propósito de la declaración que ha hecho el diputado Eugenio Sedeño de La Romana Lo primero que yo debo decir es que la mentalidad de Eugenio Sedeño No se aleja mucho de una mentalidad en muchos sectores de la República Dominicana Que piensan que las mujeres no pueden decidir Es decir, es tan simple como decir yo no quiero Sí o no Ese consentimiento al que tiene derecho la mujer Que la mujer no es una cosa Que la mujer no es una cosa, que la mujer es parte Y en un matrimonio es parte de una comunidad Y que tenemos derecho a gozar los dos A estar bien los dos, a disfrutar los dos Y que el día que ella no quiere pues no hay Pues está bien, entonces no hay ningún problema Se sigue hacia adelante, mañana será En que tú vas a respetar a tu pareja y todo lo demás Esa es la expresión más, digamos, extendida Porque es pública y yo de un legislador De una mentalidad que en República Dominicana Se reproduce o la vemos plenamente ilustrada En la cantidad de casos de violencia en perjuicio de las mujeres O sea, nosotros somos uno de los países en América Latina Que tenemos un alto índice de maltrato, de abuso Y de asesinato de mujeres en sus relaciones de pareja Digamos que de alguna manera esto se produce No es una cosa casual ¿Por qué en República Dominicana se produce esto? Bueno, es parte de una especie de licencia social Donde el machismo se pasea en las redes y en los medios Como el que pasea un perro en el parque Usted se siente que usted tiene ese poder y esa determinación Lo que dice este diputado Que es un diputado del PRM por la Romana Es preocupante A mí me preocupa más que por lo que él piense Porque a fin de cuentas él es un voto más Sino por lo que esto pueda incidir Y este tipo de criterios debatidos como se debate Y expuesto como lo hace Y como se lo toman algunos Puede incidir en el criterio Que va modelando nuestros jóvenes A pensar que ellos tienen derecho A un sexo no consentido Es decir, que si se casa con una mujer Esa mujer tendría que decirle Como aquella vieja novela brasileña Que venía la esclava Y le decía al hombre con él que convivía Venga y sírvase Venga y sírvase Y aquí hay historias de ancianas Que en campos dominicanos A los hombres se les decía Venga y sírvase La idea que queda de que el hombre se sirve Y hay que servirle Entonces es una idea que está afianzada Que te casas para tener sexo Como el que construye una empresa Tiene una empresa para remover cemento Bueno, para tener sexo no hay que casarse Te puede tener sexo sin casarse O sea, si te casas Te casas por algo más que sexo Y está implícito que hay una consideración Hay una familiaridad Hay una cercanía Hay un respeto mutuo Hay una serie de valores Que se da al lado de esa persona Con la que estás teniendo Una relación de pareja Entonces Evidentemente Este ha sido un discurso de preocupación Nosotros tenemos Yo creo que en el Congreso Nacional Tres señales preocupantes Con respecto a las relaciones De hombres y mujeres En un ambiente de violencia Como el que tenemos en República Dominicana Aquí probablemente Y yo misma no lo pensaba Nadie hubiese pensado Que era posible Que en el Congreso Nacional Se pusieran obstáculos Para la eliminación Del matrimonio infantil Eliminar la posibilidad Del matrimonio infantil De nuestra legislación Fue un parto Fue un parto Tuvo que intervenir El mismo Presidente de la República Tuvieron que intervenir Los partidos Tuvo que hacerse lobby Tuvieron que salir Los organismos internacionales A explicar una cosa Que todo el mundo ve O sea, las estadísticas Y recibí parte de las estadísticas Porque hay organismos Que la manejan De jovencita De 14 o 15 años Que un viejo de 60 De 75 O de lo que fuera Tenía sexo con ella Y se buscaba Esa vía del matrimonio Para evitarse Las consecuencias jurídicas Que la ley decía Según nuestra legislación Toda relación sexual Entre una menor de edad Y un hombre mayor Se considera abuso sexual Es violación Es agresión sexual Sin embargo Si ese mismo hombre Se iba Hablaba con los padres Negociaba Le decían que sí Bueno, finalmente Podía ir ante una autoridad Y tener un matrimonio infantil Y en el Congreso Nacional Eso fue súper difícil Entender eso Incluso hubo gente Que dijo No, pero si yo conozco Si hemos tenido De este modo O sea Porque el luchar Contra también Contra un hacer cultural De gente Incluso hay provincias De nuestro país Yo recuerdo En la provincia de Pedernales Y siempre se lo cuento Que fui Porque habían unos hombres Muy mayores Sometidos a la justicia Porque todos Habían tenido Relaciones sexuales Con niñas del pueblo Y ellos decían No, pero es que eso es así Entonces la gente Lo va entendiendo Y en sus canciones En la manera En el trato Lo alentamos Lo propiciamos Lo entendemos Y responsabilizamos A la niña Por lo que hace un viejo Es decir Si la muchachita Como anda vestida Como fue Todo lo demás En un país Donde si una mujer Sale a la calle Y camina Cualquier salta para atrás Se siente en el derecho De agredirte De no te deja tranquila De hostigarte O sea Ese acoso sexual callejero Ese acoso Que se demostró En un estudio Que se hizo en guaguas De la onza De nuestro país De hombres Que se hacían Que no cabían No cabían No cabían Hasta que al final Era para Para acercarse A la muchacha Que estaba ahí sentada Entonces tenemos Un grave problema Con el tema De la violencia De género En República Dominicana A nosotros No nos falta más Por un asunto Hasta de prudencia Yo creo que Cada legislador Dominicano Tiene que hablar Y sentarse A estudiar A leer Un poquito más allá De los prejuicios Un poquito más allá De los prejuicios Es necesario que eso se haga Hay un concepto Que cuando escuchamos Al diputado Cedeño Hay un concepto Que él utiliza Que no es él Que lo inventa La violación Conyugal O sea Dentro del matrimonio Había Esto digamos Que en muchos países Fue superado En el siglo XIX Todavía hay algunos países Que consideran Son los menos Que consideran Que una agresión sexual Dentro de la vida matrimonial No es agresión sexual Como que está más claro Que viene un tipo de fuera Te atrapa Te viola Y ya Pero que si es La pareja Como que hay cierto derecho Como que hay una anuencia Como él dijo Nosotros No podemos decir Que se llame violación Porque es una pareja Y eso es cuando ella firmó O sea Cuando yo te firme El matrimonio Yo te estoy dando Mi cuerpo Para siempre Yo te Es una tarjeta de débito Que tú tienes ahí Tú sacas cada vez que quieras Y entras si quieres Haces lo que te dé la gana Eso es Lo que está diciendo es Una vez que tú firmas Le diste el consentimiento De tu vida La mujer perdió la voluntad La mujer no puede decidir No tiene determinación Sobre su cuerpo Pero eso viene De una historia De una historia De la humanidad Donde se consideraba Primero Que los derechos De las niñas Que las niñas Eran propiedad De los padres Y que luego las niñas El padre Las cedía al marido Y entonces Es como histórico Nosotros Esa mujer No tiene posibilidad De decidir No tiene autodeterminación Pero eso se ha ido conquistando Eso fue una de las primeras luchas De decir Nosotras podemos decidir Nosotras además Podemos tener placer Al tener sexo Porque esa es otra Una mujer Que está Que es forzada Por su pareja No va a tener Placer en esa relación sexual Es complacer al tipo Que es como si fuera Sexo con animales Porque hay sexo con animales El tipo que atraparon aquí Que era con Con un animal En un motel Bueno pues A esa A ese animal No se le pregunta Pero es a una mujer Que tú tienes Que consentir Es una cosa Que tiene que meterse En el corazón En el ánimo Y en las ideas Sobre todo En nuestros chicos jóvenes Para que tengan Relaciones más sanas Porque a fin de cuentas Se trata De la felicidad De esa pareja De la felicidad De ese hombre De la felicidad De esa mujer Entonces Para que estamos trabajando Los gobiernos Los partidos Los políticos El fin último Es que en una sociedad La gente tenga Felicidad plena Que la gente sea feliz Desde la instancia que esté Y cuando estamos pensando En ese propósito De que puede contribuir Una idea como esa A la felicidad De las parejas De este país A decirle a los hombres Ustedes tienen derecho A que si la mujer No quiere Ustedes la violen Y eso queda Acreditado Entonces Yo quiero poner Esta información Que es de España Para que ustedes vean Que esa no es una idea Que se inventó Este diputado Solo que tiene que Exponerse un poco más Aquí Y airar un poco más Las ideas Para ver como ha ocurrido En otras sociedades Lo que nos vamos preguntando Porque en cierto modo Uno de los referentes De mayor atraso En nuestro país Es el feminicidio Uno de los referentes De mayor atraso En nuestro país Es la violación En perjuicio De las mujeres Eso no es posible Y yo le pido A los diputados Como Cedeño A los diputados Como al senador Rogelio Ginao A todo el que quiera Que tenga dudas Que haga este ejercicio Váyanse sin guardias Y sin policía Y sin custodias De su rol congresional Váyanse discretos Y siéntense un lunes A las 8 de la mañana En el centro de atención A víctimas de violencia De la Rómulo Betancur Siéntense ahí Como uno más Siéntense Y digan Yo estoy aquí Si alguien le pregunta Le dice Yo estoy aquí Pónganse una gorra Para que no le conozca Porque vengo por un problema De una hija mía ¿Qué le está pasando a usted? Y las mujeres Le van a contar Hablen con ellas Expónganse A los que pasan Las víctimas de violencia En nuestro país Que incluye La violencia sexual Sin lugar a dudas El tipo Que deja Que una mujer lo deja Y que termina matándola De por medio Hay un rosario De violencia Que incluye La violencia sexual Eso es así Es Tú eres mía Porque yo digo Me lo tienes que dar Porque yo quiero Y es cuando yo diga Y eso se ve Y generalmente Lo que explota La violencia Es la negativa De la mujer Que dijo Yo terminé Tú me has dado Muchos golpes Pero hoy se acabó Y cuando dice Se acabó Se acabó Y termina muchas veces En que este tipo Que no admite Que le digan no Que entiende Que tiene una propiedad Que entiende Que fue una vaca Que se compró Una yuca No sé Una chiva Lo que sea Que eso es una cosa Que él tiene Una cosa Que él tiene Que decide Que ella no tiene Voluntad Ese tipo Como no tiene Voluntad Entonces la mata Ah entonces Cuando la mata Es homicidio Porque si es el marido Que te mata Entonces no sería homicidio Debe ser un agravante Yo debo decir Que en legislaciones Como la legislación Colombiana O la legislación Argentina Una violación Si es Tu pareja Si es alguien cercano Eso no es Un atenuante Es un agravante Es un agravante Cuando a mí Me agrede Alguien Que es de mi confianza Que es de mi círculo Que está conmigo Que está en mi casa Si a usted Lo agrede Alguien Que es de su confianza Eso lo que quiere decir Es que tú confiabas Que tú depositaste Tu confianza Que tú hiciste un trato Porque por qué juran Las parejas Para vivir tranquilos Para vivir bien Para ser felices Y que esa persona Ha traicionado todo Por lo cual Se había comprometido Eso es Entonces Lo que nos están diciendo Los legisladores Cuando este tema Hay que debatirlo Es que cuando La violencia Proviene de ese ser Que es el que está contigo Que ha prometido Porque yo no veo Una cosa más triste Es muy duro Y es muy triste Que cuando a una mujer La matan El primer sospechoso Es el marido Ustedes no se han puesto A pensar eso Eso es duro A mí eso como que Porque se supone Que tu pareja Te protege O sea Que cuando aquí En República Dominicana Mataron una mujer El marido Una chica desapareció El novio Vamos a ver Qué pasó A verificar Esos son los primeros sospechosos ¿Por qué? Porque las autoridades Están habituadas Conocen de demasiados casos Que ese es el comportamiento Este artículo Y yo quisiera por favor Que lo presente Que es una revista jurídica Que presentaba Un caso en España De una pareja Que el hombre Le dio una paliza A la mujer Porque se negó A tener sexo con él Ella Ella se negó Y él fue Llegó a la casa Quería sexo Ella no quería Entonces Él la golpeó La obligó A tener sexo De todas las formas posibles Ella agredida Se fue a la policía española Lo denunció Y él fue condenado A nueve años de prisión Por violación Y por agresión Y por agresión Nueve años de prisión Entonces él elevó Un recurso Ante el Tribunal Supremo Español Bajo el argumento De que Esa mujer Estaba obligada Porque tenía un matrimonio Es decir ¿Por qué no quiere Tener sexo conmigo? Si yo a fin de cuentas Soy su marido Ella tiene Que tener sexo conmigo ¿Qué le dice el tribunal? Le dice que no Le dice el Tribunal Supremo Este recurso interpuesto No tiene razón Eso fue en Málaga La sentencia De la que ha sido Oponente el magistrado Vicente Magro Cervet Del tribunal Desestima el recurso Interpuesto Ante la sentencia Que condenó Al recurrente Por haber golpeado A su pareja Porque esta No quería mantener En un día Determinadas relaciones Sexuales Forzándola Sexualmente Al tiempo Que le reprochaba Esto es Tu obligación Hoy es domingo Y toca sexo Ante la contundencia De los golpes Para vencer Su resistencia El condenado Consiguió La penetración Y al concluir La agresión La víctima Fue a la comisaría Y puso la denuncia El tribunal Señala lo siguiente Con los hechos Declarados Probados En donde se pretendía Por el recurrente Eercitar un derecho De contenido sexual Con su pareja Y una corolaria Obligación de esta De acceder a las Pretensiones sexuales De él En cualquier momento En que lo exigiera Se pretende Por el agresor Un reconocimiento De que el matrimonio Lleva consigo El derecho De los cónyuges A tener acceso carnal Con su pareja Cuando uno De ellos Quiera Pese a la negativa Del otro Planteamiento Que debe ser Rechazado Por lo que La conducta Ejercida Con violencia De acceso sexual Mediante golpes O venciendo La voluntad De la víctima Con intimidación Determina Determina la comisión De un delito De agresión sexual No puede admitirse Bajo ningún concepto Que el acceso carnal Que perseguí El recurrente Porque entendía Que ese día Debía ceder Su pareja A sus deseos sexuales Es una especie De débito Conyugal Y lo pueden buscar Pongan en sus teléfonos Débito Conyugal Que existía La frase Dice No lo hay Como la obligación De la mujer Y derecho del hombre Por lo que Si se ejerce Actos de violencia Para vencer Esa voluntad Con la clara negativa De la mujer Al acceso carnal Como aquí ocurrió Y consta En el hecho probado Ese acto Integra El tipo penal De los artículos Que tipifican La violación sexual Y dice además Con la agravante Oigan eso No es atenuante Es agravante Con la agravante Del parentesco Reconocido En la sentencia Por la relación De pareja Y convivencia La libertad sexual De la mujer casada O en pareja Emergen con la misma libertad Que cualquier otra mujer No pudiendo admitirse En modo alguno Que los derechos De una mujer casada Se vean limitados Dice No se puede admitir En modo alguno Una construcción De la relación sexual En pareja Bajo la subyugación De las expresiones Que consta En el relato De los hechos probados Que describen El sometimiento Que consiguió Ese recurrente A su pareja Bajo la coerción De la fuerza El matrimonio No supone Sumisión De un cónyuge Al otro Ni mucho menos Enajenación De las voluntades Ni correlativa Adquisición De un derecho Ejecutivo Cuando se plantea Un eventual Incumplimiento De las obligaciones Matrimoniales Si así Pudiese entenderse La actividad Entre los casados O ligados Por relación De análogo A significación Este tipo De conducta Dice el Tribunal Supremo Español Constituye Sin duda alguna Un grave Atentado Al bien jurídico Protegido Por el tipo Que es la libertad Sexual La libertad Que no se anula Por la relación Conyugal Por lo que no existe Justificación alguna Para violentar Por la fuerza O mediante intimidación La voluntad Contra el otro Cónyuge Y en el caso actual La víctima Hizo constar Su falta De consentimiento De una forma Expresa Manifiesta Y activa Que solo Mediante la violencia Pudo ser superada Yo lo voy a compartir En este escrito He encontrado otro Me he puesto a buscar Porque esto es necesario Que lo leamos Que lo estudiemos Y que lo veamos Es necesario Esta es una discusión Que hay que Llevarlo un poquito Más allá Porque para mí Esa es como en el café Que a veces le queda Una surrapa Esa declaración De ese dueño Es la surrapa De un estado Donde los derechos De las mujeres No se consideran Como tales O sea Esa vocación A quitarle Los derechos A las niñas En un En una En una Un permiso Para que un viejo Se casara con ella En un matrimonio infantil Para eliminar Eso hubo que luchar mucho Es una vergüenza En un código penal Que te dice a ti Que si una mujer Su vida Corre peligro En un embarazo Ya no puede decidir Tiene que parir Aunque se muera Si, si, si Tiene que parir Entonces Entonces eso No es ajeno A todo eso Eso es parte De un conjunto Y de un modo de actuar Y es necesario En este país Que se replantece Hable y se da educación sexual También Que hablemos libremente Para que Los hijos nuestros Sean más sanos Para que mañana No estén ocurriendo Lo mismo Que nos pasa hoy Voy a ir a la pausa Y regreso de una vez Gracias Gracias